No le hace que estés casada, como quieras de beber Porque antes que te casaras, me jodaste tu mujer Ahora te sientes mujer, contigo no quieres nadar Ahora me comprende, mirá, o vergas como está No le hace que estés casada, chiquita No le hace que estés casada, no le hace que estés casada Pesada tiene la vida, voy a ver pagar lo más Jugaste con mi cariño, no vas a pasar el rato Pero yo soy de los hombres, y cuando pierdo arrebatos No le hace que estés casada, no vas a pasar el rato